A medida que van transcurriendo los días, van trascendiendo nuevos datos en torno a la seguridad que requiere la celebración del Belén viviente, teniendo en cuenta que, según las previsiones, se darán cita en el recinto monumental de Arcos unas 30.000 personas de repetirse la cifra de años anteriores. La principal novedad en este apartado radica en la habilitación de nuevas vías de evacuación para prevenir una posible avalancha o congestión del público mientras admira las diferentes escenas de la recreación. En este sentido, se ha desplazado la tradicional escena del murete para despejar la entrada o salida y para permitir una mayor fluidez en el tránsito de personas por la calle nueva. Otra medida ha sido combinar la iluminación circunstancial de antorchas con luz artificial para, llegado el caso, no dejar a oscuras las calles por los efectos del viento sobre la luz natural. Cada año se toma nota de que podemos mejorar y que podemos corregir y que podemos, digamos, escuchar las recomendaciones de los técnicos y los que tienen experiencia en materia de seguridad, como son el jefe de la policía local, el jefe de bomberos, los responsables del SAS, la protección civil, la propia guardia civil. Y esa fue una junta local específica que tuvimos aquí. No nos referimos a esta anual que tenemos que tener con la tutela de la subdelegación del Gobierno. Se ha tomado una serie de medidas para hacer todavía más seguro, si cabe, lo que es el Belén Viviente. Somos conscientes de que el Belén Viviente se desarrolla en un escenario no exento de complicaciones por la estrechez de sus calles y por la cantidad de gente que nos visita. Y, bueno, una de las medidas que se han adoptado es, digamos, buscar como vías de evacuación o dejar libres y expeditas como vías de actuación para posibles evacuaciones la calle Paseo de Boliche o la calle Alhóndiga, donde quedará libre de estacionamiento y donde se tomará las medidas oportunas para que esa evacuación se haga en las mejores condiciones, ¿no?, por parte de quienes precisen de evacuar. Estas medidas fueron puestas sobre la mesa en el transcurso de la última junta local de seguridad en la que estuvieron presentes todos los cuerpos y fuerzas que operan en el municipio. Guardia civil, policía local, protección civil, Cruz Roja, centro de salud y bomberos. La intención es que la recreación se desarrolle con total normalidad y que no se registren incidentes. No obstante, el comportamiento del público en este tipo de citas es fundamental. Teniendo en cuenta las lógicas aglomeraciones que se dan en el entramado de calles estrechas que conforman el casco antiguo de Arcos. El Belén viviente abrirá al público a las 6 de la tarde del día 20 de diciembre hasta aproximadamente las 11 de la noche, tiempo suficiente para disfrutar de uno de los mayores belenes de toda España.